Llega el mejor momento del día, el momento de la cata. El primer vino que vamos a catar es Peñarrejas, es un vino joven, un tinto joven. Cuéntanos un poco la historia de este vino. Bueno, pues este es el típico vino de toro. Realmente un vino muy estructurado, muy frutal, en el que se pueden apreciar fácilmente esos frutos rojos. Frutos rojos, pues... y bueno, fruta roja en general. Esos frambuesas un poco arándanos y demás. Es un poco lo que da la característica tinta de toro. En este caso es un vino joven que no ha pasado por madera. Sí, tiene una intensidad media alta en cuanto al aroma y el color, pues bueno, que no lo podemos apreciar muy bien. Pero bueno, es un cardenalicio, un violáceo. Tiene un paso largo, perdura mucho en boca después de haber tragado. Sí, vino con volumen. Esa sensación que decimos que puede tener un poquito más de grado está muy integrado porque el volumen del vino lo soporta. El siguiente vino que vamos a catar es Peñarrejas, es un tinto y este sí que tiene crianza. ¿Qué crianza tiene? Cuéntanos. Tenemos 14 meses en barricas, un 80% de barrica de regule francés, un 20% en americano. Súper expresivo. En la nariz, pues igualmente son vinos que se abren muy fácilmente, no tiene mucha reducción. Fíjate que acabamos de abrir la botella y saca toda la venta. Y seguramente ganará, exactamente. Lleva más de dos años en botella este vino. ¿Cómo se nota? Aquí ya exactamente es. Es la complejidad del vino en el que está la fruta presente. El siguiente vino que vamos a catar se llama Garavitas Viñas Viejas. Es del 2021 y mientras nos lo abren. Sí. Cuéntanos un poco qué características tiene. Porque tiene crianza también como la anterior, ¿no? Claro. En este caso ya tenemos 16 meses de barrica. Depende un poco de la añada, pues podemos ir entre 16 y 20 meses de barrica. Aquí me salen mucho los torrefactos. Sí, bueno, puede ser más la característica del roble. En este vino, pues nos vamos a un vino, intentamos hacer un vino más actual. Exactamente, que sea parte de la barrica nueva. El vino es un vino muy estructurado, muy potente, sobre todo muy glicérico y untuoso, basado por la barrica. Pues enhorabuena por los vinos que elaboráis, muchas gracias por haberme recibido y mucha suerte en vuestra andadura torresana. Ahí está, ahí nos vemos. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Muy bien.